Hola y bienvenidos a mi canal, soy el Tito el Fustin y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Heroes of Storm, un especial de Halloween. A ver, os explico... este va a ser uno de los primeros vídeos que se vayan a subir, así que de paso os explico un poco cómo va a ir la cosa. Lo primero, ¿de qué va esto? Pues básicamente aparece el genente sin cabeza, suelta chuches y tenemos que coger las chuches. Gana el equipo que más chuches coja, bueno, más bien el que coja antes creo que son 30 chuches. ¿Y cómo va a ir el especial de Halloween? Pues como ya sabéis muchos, yo en Halloween no estoy. Me he ido, estoy en un limbo sin internet, ¿vale? Cuando digo en un limbo sin internet, quiero decir que da igual lo que me escribáis, da igual lo que pongáis, es que no estoy físicamente conectado. O sea, no estoy... no tiene mucho sentido decir no estoy físicamente conectado. No estoy conectado a la red, no voy a poder contactar con vosotros, no vais a poder contactar conmigo. Podéis invocar a Cator, podéis invocar a Rendar, podéis invocarme a mí, pero no voy a aparecer porque en Halloween estoy vagando cual espectro por las calles asustando a los niños pequeños. Así que no voy a estar conectado. Pero bueno, os tengo preparados una serie de vídeos, ¿vale? De todo tipo, algunos... El último, el único que va a ser de miedo, miedo puro va a ser el último, el resto no realmente. Pero vamos, todo tiene su cierta relación con Halloween y tenéis un porrón de vídeos para hoy. Por ahora tenéis cuatro, si estoy grabando este serán cinco y los que termine de grabar hoy, pues a saber cuántos acabarán siendo. Pero la intención es que sean unos nueve. En principio, mi intención es que sean unos nueve. Así que... bueno, disfrutadlos. Ya os digo, este yo creo que va a ser el primerito. A ver... Esta... Esta... Y aquí yo creo que... ¿Qué podemos hacer? ¿Presión con el ejército de no muertos? ¿Qué será mejor? ¿Presión con el ejército de no muertos o congelar? Es que aquí, claro, esto es más para edificios, ¿no? Vamos a dejar esto. Diez segundos. Vale. Pues vamos a ver qué tal sale, ¿no? Vamos a por las choches. A con la de. Se oyen ruidos raros en mi cuarto. Vamos a ver. Vamos por aquí, vamos por aquí. Hay invisibles. Odio los invisibles. Cuando son enemigos, pero cuando son aliados los quiero mucho. Vamos a congelar a este. No era ese quien quería congelar, pero me vale. No sé dónde estoy. No me encuentro. No, no sé dónde estoy. No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Bueno. ¿A qué se ha liado ahí? No sé qué ha pasado. Pero vamos perdiendo. Vamos perdiendo y por mucho, además. Vamos a... Vamos a... Oh, tenemos aquí un Sondius. Hay que cargárselo. Pero ya, además, ¿eh? Como le dejemos crecer al pequeñajo... Vamos, nos arrepentimos muchísimo. Vale, nos retiramos. Congelamos ahí. Que el señor no esté cómodo en su sitio. Siempre que dejarlos incómodos lo más incómodos posible. Vale, aquí tenemos a un healer que no está curando. Lo cual, o sea, son esos healers que me gustan a mí. A ver. Vamos por ahí. ¡No! No, 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 no. No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Gracias por la oferta, pero que no quiero morir, ¿eh? ¡Uf! 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 A ver, bodyblock. Aquí me están haciendo bodyblock. Del bueno, del riquillo. Vale. Necesitamos coger las chuches. Recordad, aquí lo importante son las chuches. Rompamos esto. Vale. Vamos a intentar hacer daño en área con esta. Bueno, es que realmente tampoco les hacemos mucho. Vamos a quitarnos esto porque estamos gastando mana y tampoco nos están dando una cantidad que digas tú ¡Oh, Dios mío! Si es que estamos aquí, somos ricos. Yo creo que es este. Yo creo que... Ay, no va a ser este. Le hemos quitado la vida de una sola leche para que sea este. Es este, es este, es este. No, no, no. Sí, 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 sí va a ser este. Sí, va a ser este. Está huyendo. Vale, se ha escapado. Vale. Nada, se nos ha escapado. Por lo menos no vuelven. Tenemos que ir para abajo. Necesitamos mana. Necesito mana. Ah, de hecho. Porque parece que mis compañeros están bastante mejor que yo. ¡Oh, Sandius! ¡Sandius está poniendo torretas! Tendremos que tener una conversación seria con él. A ver, Sandius. ¿Dónde me has puesto tú las torretas? A ver, ¿cuál es el que más está siendo dañado? Vale, por aquí no están las torretas de Sandius. Sandius está ahí distraído. Si está ahí distraído... Oye, pues... Ahí se va a quedar, ¿eh? O sea, yo no le pienso... Vale. Vale, vale, vale. Bueno, la que me está aliando aquí. Vamos a quitarnos esto. Es que realmente no me gusta nada esa brilla. Bueno, es que yo me estoy haciendo aquí un lío. ¡Ah, Dios mío! ¿Nos han masacrado a todos? Pero, ¿qué ha pasado? No me he enterado ni que ha pasado. Bueno, como veis... Nuestros compañeros están entretirando torres y yendo a por... Y yendo a por los enemigos, lo cual está haciendo que perdamos estrepitosamente. Vale. Vamos a ponernos esto. Vamos a romper eso ahí. Espera, vamos a coger esta. Esta la estoy viendo aquí muy... Y no. Uy, la hemos llevado. Nos la hemos llevado. Nos la hemos llevado. Nos la hemos llevado, señores. Sí, señores. O sea, también... Es importante llevárnoslas nosotros. Y nuestros compañeros, ¿dónde están? Hay que estar aquí, chicos. Es buen poeta, ¿eh? No sé si lo estáis escuchando, pero es muy buen poeta. A ver, no sé si va a venir para arriba, va a ir para abajo o va a ir para abajo. Sí, va para abajo. Pues vamos a ir para abajo nosotros también. No os metáis aquí en verenjenales que no vienen a cuento. Vale, la porra. Si mis compañeros lo hacen mal, yo no voy a ser menos. ¡A saco! ¡A saco! O sea, si mis compañeros lo hacen mal, ¿por qué lo voy a hacer bien yo? O sea, aquí risas y diversión donde sean, ¿no? Esto es una cosa. Los juegos de trabajo en equipo, cuando los compañeros lo están haciendo mal, tú ya haz lo que te dé la gana. No en plan, no me refiero a trolear, pero sí en plan de... Oye, si total... O sea, es que no, no... O sea, el trabajo de equipo funciona cuando se trabaja en equipo, si no, o sea, es pérdida de tiempo. Vale, vamos a... Hacerle un mínimo de... Vamos, que eso tiene que caerse. Venga, vamos. Lo hemos conseguido. Nos hemos llevado unas cuantas por nuestra parte. Por otro lado, claro. Vamos ahí. No, le hemos... Que es lo que cuentas. Vale. Ahí saca el Fénix. Nos salimos de la zona del Fénix. Le quitamos un poquito de vida, que nunca viene mal. Conjalado. Estás jodido, cabrón. Y para arriba. Ahora hay que volver para arriba. Oh, está Sondius ahí. Sondius, Sondius de verdad es el jugador que peor está jugando. Mira que en esta zona tendría muchísima ventaja. Pero como no está sabiendo aprovecharla... Pues nada. La ventaja es que su equipo sí la está sabiendo aprovechar bien, así que... Da un poquito igual realmente. Romper eso, perfecto. Entonces... Vamos a ir a por puntos ahora. Vamos, vamos. A ver, ya nos han ganado, pero por lo menos nos llevamos a puntos. Nos llevamos a puntos. No, no nos llevamos a puntos. ¡Qué penita! Bueno, pues ya habéis visto la trifulca de hoy. Bueno, de... Sí, de Halloween. Está muy chula. La verdad, a mí me ha gustado mucho. A ver... Vamos a ver qué nos dan en el cofre y ya despido vídeo. Como he dicho, este va a ser el primer vídeo de Halloween. Espero que lo disfrutéis. Y ya os digo, ya hay otros cuatro grabados y tengo intención... O sea, este sería el quinto y tengo intención de grabar otros cuatro más. Y que los disfrutéis, por supuesto. Abramos el cofre. ¡Oh! Es un cofre de Halloween normal. Yo creí que va a ser uno un poquito impactante. Me huele... O sea, es que me está oliendo tanto a decepción absoluta. Bueno, esto ya huele un poquito mejor. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ya. ¿Quién más da? A la porra. ¡Mierda! Bueno. Pues... Espero que os haya gustado. Likes ha sido así. Feliz Halloween a todos. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.